Para ya darle forma Y inicio la entrevista Bueno, quisiera Leonardo Por supuesto, darte las gracias Por aceptar la invitación Por ser uno de los pioneros En este proyecto Y bueno, sin mayor introducción Quisiera que por favor lo hicieras tú Que te presentes Y por supuesto Que nos des un poco de información De dónde estás viviendo ahorita En qué área de la medicina Te estás desempeñando Y un poco empezar a conocer Un poco de tu vida Bueno, primero que todo Sunil, de verdad que para mí Es un gran honor que me invites A participar en esta Cruzada tuya De mostrar un poco La actividad de los médicos Venezolanos en el extranjero Y que es por una u otra razón Y en distintas épocas De los últimos 20 años Se han ido de Venezuela Y músicos que muchos de nosotros Éramos muy, muy exitosos En Venezuela Yo creo que ese es el primer punto Que hay que recalcar Yo soy un médico Que llegué a ser Uno de los médicos más importantes En el área O diría el más importante De ultrasonido endoscópico Y páncreas en Venezuela Llegué a ver casi 3.000 pacientes en un año De los cuales casi 600 o 700 Tenían cáncer de páncreas Yo dudo que haya Alguien que vea 700 cáncer de páncreas En un año Es decir Que yo no me fui De Venezuela Porque no tenía trabajo Todo lo contrario Tenía muchísimo trabajo Y había desarrollado Un centro De ultrasonido endoscópico A nivel nacional Yo creo que es importante Ese punto Porque a veces Queda la impresión Como que la gente Se fue a Venezuela Porque bueno Porque en Venezuela Uno nunca hizo nada Todo lo contrario Yo tuve un trabajo Muy intenso Tanto social Como hospitalario Como en privado Yo pertenecía A las dos mejores clínicas De Caracas Se que es Al centro médico Y de la trinidad Y del centro médico San Bernardino O vamos a decir Mejor entre las primeras cinco Para que Tú no te vayas a sentir mal En vista de que tú Estabas en clínica Caracas Pero lo que quiero decir Es que bueno También salimos De clínicas muy importantes ¿No? Y de hospitales Como el Hospital General del Oeste Al cual dediqué Más de diez años De mi vida Como profesor En la universidad Y bueno Y que ahora Nos encontramos En el extranjero Ahora Yo me vine A Francia Yo vivo en Francia Desde hace casi Cinco años La razón De mi escogencia En Francia Es porque yo Realicé estudios En la universidad En Francia Y yo terminé De formarme En gastroenterología Y en endoscopia Y específicamente En el área Que me Que me Que practico Que es el ultrasonido endoscópico Aquí en Francia Y mantuve Mis vínculos Con Francia Por casi Veinte años Y Cosa que me permitió No solamente Haber estudiado aquí Sino haber mantenido Los vínculos El poder regresar A veces A veces la gente Dice Tú si tienes Suerte Que pudiste Entrar en Francia Y yo No creo que esto Tiene nada que ver Con la suerte Y el hecho De que algunos De nosotros Venezolanos Estemos en el extranjero En posiciones importantes Tiene que ver Con que nosotros Nos hemos forjado Nosotros mismos Nuestro destino En estos Veinte años Que estuvimos en Venezuela Y gracias A poderlo hacer Pudimos salir de Venezuela Y venirnos a sitios Y hacer cosas Que por lo menos Yo me siento muy satisfecho Con lo que estoy haciendo Y me siento que Que el trabajo Que estoy haciendo Es Es muy Muy productivo Como te digo Cuéntame Leonardo En este momento Estás en Estrasburgo Y estás haciendo Justamente Ultrasonido endoscópico Llevas cinco años Ya radicado En Francia Sí, fíjate En el caso mío La experiencia Fue muy interesante Yo me vine Haciendo Lo mismo Que hacía en Venezuela Que era ultrasonido endoscópico Trabajando En un hospital Y me vine A la ciudad de León Donde pude trabajar Por un periodo De dos años Ya que Como había mantenido Mis vínculos Y lo otro Que es importante Es también Resaltar Que Yo tuve La oportunidad De ser profesor Invitado En todos En casi todos Los países Del continente Americano Yo afortunadamente Desde hace diez años Soy profesor asistente De la universidad De John Hopkins Y también fui invitado De Estados Unidos A Puerto Rico A dar conferencias Al igual que A Colombia Ecuador Perú Chile Argentina Brasil México Panamá Entre algunos países Donde di conferencias En varias oportunidades Y yo creo Y yo creo que Y yo creo que El hecho De haberme mantenido Dando conferencias A título de profesor Invitado En distintos países En varias oportunidades En congresos internacionales Me mantuvo En contacto Con los franceses Que conocía Y que me permitió Volver a Francia Y trabajar dos años Primero en hospital Como médico En el área De la endoscopia Y fundamentalmente De la ecuandoscopia Es decir Que mis dos primeros años Básicamente Eran como una especie De continuación De lo que yo había Estado haciendo En Venezuela En realidad A ti Bueno ya Por tu formación Previa en Francia Y ya Al conocer El medio de trabajo Por supuesto Ya a ti Esa parte De adaptación A esta nueva fase De tu vida No fue tan difícil Porque era continuar Con tu trabajo Exitoso en Venezuela Y simplemente Seguirlo en Francia Si en realidad Lo más difícil Fue un poco El perder Digamos que La posición Que uno tenía Y empezar de cero Para que volvieran A creer en ti Eso yo lo veo Como algo Extremadamente complicado Es decir Ya tú tienes Un hombre hecho Tienes Una confianza hecha Tienes una creibilidad hecha Es decir Todos los médicos Prácticamente confían en ti Con los ojos cerrados Como dice uno Ya en Venezuela Cuando llegas a Francia Por más que el jefe De servicio Te esté invitando A trabajar en su servicio Por dos años Existen otra serie De profesores En el servicio Que primero Son personas Muy reconocidas Cada uno en su área Son médicos Muy respetados Científicamente Porque publican Investigan Te han investigado Todos a ti Tu vida completa De la A a la Z Antes de que tú llegues Y esperan resultados Es decir Que si tú no produces Resultados favorables En tu área En los próximos tres meses Caes como un abismo ¿No? Me imagino Gracias a Dios Yo no caí en ese abismo Sino que los resultados Que yo produje Fueron resultados Acordes Con mi nivel Y eso me permitió Ganarme inmediatamente La confianza De los demás Médicos Del servicio De gastroenterología En León Cosa que No debe ser Nada fácil Para todo el mundo Que te pusiste Ahorita En esta fase De tu vida Y no has logrado ¿No? Porque yo creo que Este Es ese continuo Tener que estar Reinventándose Cuando ya eras Un médico Sumamente exitoso En Venezuela Sí Esa fue una parte Muy difícil Empezar de cero No con el conocimiento Ni con tus destrezas Ni con tus habilidades Como médico O endoscopista O en este caso Como endoscopista Sino demostrarle A médicos De todas las edades Porque había médicos De mi edad Pero hay otros médicos Que no son senior Que son médicos En formación Médicos En mediana formación Y en las reuniones De servicio Poder demostrar Que efectivamente Siendo venezolano Y habiendo llegado Casi como un paracaidista Al servicio Por el jefe de servicio Tienes que demostrar Aún más Que no es que solamente Tú has tenido Una trayectoria Y conoces Al jefe del servicio Sino que además El jefe de servicio Está en tela De juicio Su Su palabra Y tú tienes que Dar la talla Y mostrar Todo este tipo De cosas En otro idioma Además Que no es el tuyo Porque obviamente A mí me arisa Cuando la gente Dice Y tú hablas francés Yo a veces Con esas preguntas Tan tontas Me río Porque Es indiscutible Que si yo no sueño Francés Yo no podría estar Aquí en Francia La gente cree Que los hospitales Te van a hablar En inglés O en chino No sé Y en verdad Hay que hablar Bueno Yo sueño francés Desde el día Que llegué a Francia Gracias a Dios Ahora soy también francés Y entonces logré Mi nacionalidad francesa Me siento muy orgulloso De eso Porque mi familia Fue europea Hasta hace Doscientos años Ahorita quisiera Hablar de tu vocación Hacia la medicina Por supuesto La historia familiar Tuya Bueno Me parece muy curioso Que me preguntes esto Porque es importante Yo Mi abuelo Fue gastroenterólogo Fue fundador De la gastroenterología Venezolana Fue el doctor Joel Valencia Parparcén Y el doctor Valencia Mi abuelo Él me puso pruebas A mí Desde que yo tenía Trece años Para ver Si yo iba a ser médico Y las pruebas eran Ver una gastroscopia A los trece años Ver una rectoscopia A los trece años Y yo estaba fascinado Con todos los problemas Que presentaban Los pacientes En esa época Cuando no había Ni siquiera la sedación Y él decía Bueno Definitivamente Que tú como que Tienes pasta De gastroenterólogo Y sobre todo De endoscopista Entonces Yo siempre me sentí Muy bien En la gastroenterología Yo aprendí Muy joven A hacer endoscopia Era ni siquiera Era gastroenterólogo Y a ellos Salían a hacer endoscopia Y bueno A mí siempre me ha llenado Mucho esto Ahora Hay algo interesante De mi historia Que es que Ahora Me encuentro Por primera vez Haciendo algo Que yo nunca pensé Que iba a hacer En mi vida Porque cuando yo Llego aquí A Estrasburgo Yo llegué Por un profesor Que se llama Thierry Ponchon Y otro profesor Que se llama Jack Maresco Estos dos profesores Uno de gastroenterología Y otro de cirugía Tienen un proyecto Muy interesante En un instituto Que es el Instituto De imágenes De cirugía Guiada por imágenes De Estrasburgo Tú sabes Unil Que en Francia Hay seis institutos De estas características Y estos institutos Fueron creados Para inventar Cosas Del futuro En nuestras áreas Es decir Este Que estas cosas Que son inventar Para el futuro Honestamente Yo jamás pensé Que esto me iba a tocar Ahora Es decir Que yo me reorienté Completo En mi misma área Por tanto Yo ahora Ya no hago Tantos ultrasonidos Ontoscópicos Hago muy pocos Si acaso Uno o dos a la semana Los demás Los hacen otros médicos Básicamente Yo hago casos A veces Los más difíciles Digamos Y dedico Todo mi tiempo A la investigación Clínica Y preclínica A la docencia Con animales Y con humanos O sea Utilizo modelos animales Modificados Para entrenar A la gente En lo que yo hago De una manera más Efectiva Rápida Menos costosa Y menos riesgosa Para los humanos Por supuesto Y ahora Acabo de crear Un curso Que se llama ITEC Que es un curso Internacional De ultrasonido Endoscópico Terapéutico Ya he hecho tres Y tenemos Ya planificado Bueno Tuvimos que cancelar Uno con la crisis Del COVID Las reseñas Las reseñas Que has hecho Desde los cursos ¿No? Eso es algo Que le he seguido La pista Y estoy haciendo Investigación Preclínica En animales Ahora tengo El nivel Más alto Para poder hacer Investigación En animales Sobre todo En continuos Tenemos La Entonces Trabajo en un centro También Con ingenieros Entonces también Tengo la oportunidad De trabajar En inteligencia artificial Y en navegación En navegación En endoscopia El término De navegación A veces es difícil Comprenderlo Pero para que Más o menos Pueda entender Estamos haciendo Un GPS De ultrasonido Endoscópico Es decir Si Dios quiere Y todo sale bien En un futuro La gente Va a poder hacer Endoscopia De una manera Extremadamente fácil Creo firmemente En que mi tiempo Para la medicina Como médico Con pacientes Se terminó Y mi futuro Es más Hacia por ejemplo Disminuir los errores De los médicos Que trabajan En mi área A tratar de hacer Los procedimientos Más fáciles A tratar de que Hay menos complicaciones En el futuro Y que la gente Le vaya mejor Cuando le hacen Una econdoscopia Terapéutica Cuando le hacen Una econdoscopia Dagnóstica Y estoy trabajando Fundamentalmente En eso Estoy trabajando Mucho En disminuir Los errores En disminuir Las complicaciones En tratar De hacer El entrenamiento Mucho Rápido Y didáctico Utilizando Modelos Animales Vivos También También Doy clases A médicos Que tienen Años Haciendo Ultrasinio Endoscópico Y les doy Tips Para que Mejoren Ya que Está comprobado Que hacer Mil estudios De la misma Manera Con el mismo Error No mejora Antes la gente Decía Bueno Si haces Tres mil Eres mejor No Puedes hacer Tres mil Mal Y sigue siendo Muy malo Eso fue lo que hizo Atul Gawande Hace Un tiempo Que fue Que se trabajó Un cirujano Como coach Para que Lo Vigilara Y le ayudara A mejorarse ¿No? Sí Lo que tú Estás diciendo Mira Y Leonardo Quisiera Un poco También Con esta Serie De programas Rendir un poco De homenaje A la universidad Venezolana Porque Nosotros todos Tuvimos Tuvimos la suerte Por decirlo De alguna forma De haber tenido Educación De muy alto nivel Gratuita Hoy en día Eso sería algo Totalmente insólito Y en ese sentido Parte de la entrevista Va hacia Tocar esos años Universitarios ¿No? Un poco A que A que por favor Me digas O nos cuentes Si tienes Alguna memoria O en particular De la universidad Tus tiempos En la universidad Amigos cercanos En la universidad Algunos médicos Que hayan marcado De alguna forma Particular Tus años De pregrado Entonces en ese sentido Quisiera que nos Contaras un poco Eso Bueno Mira Esa es una pregunta Muy interesante Tú sabes que Yo en la universidad Una época Que Para mí Hubo muchos médicos Que me marcaron En distintas áreas ¿No? En gastroenterología Recuerdo mucho Al doctor Lecuna Al doctor Salomón Al doctor Curriel Ramón Ruiz Curriel Al doctor Juan Carlos González Raúl Monserrat Fueron médicos Que me marcaron Mucho Manuel Bronsten Muchos de estos Que estoy nombrando Están todos vivos Ok No los estoy nombrando Porque estén muertos Todo lo contrario A mí me parece bien bueno Cuando uno Habla bien De la gente Que está viva Y la verdad Que los quiero mucho Me dieron una gran formación Humana Y de gastroenterólogo Por supuesto Mi mentor Fue el doctor Moisés Gelrut Y a Moisés Le debo muchísimo De todo lo que Yo pienso Yo conozco Tres médicos Que para mí Han marcado Y me han dado Un gran ejemplo Mi abuelo El doctor Joel Valencia Paparsen El doctor Moisés Gelrut Y el doctor Jack Maresco O sea Son personas De verdad Que creo que los moldes No los hacen Todos los días Y son personas Que yo he tratado De imitar Y de hacer las cosas Como ellos Porque pienso Que las hacen muy bien Yo pienso Que en Venezuela Hay muy buenos médicos Y pienso Que la formación Que yo tuve Fue muy Muy importante Yo tuve la oportunidad De entrar Al programa De medicina De Boston University Cuando yo me gradué De médico Porque yo me fui Ese año Que esperábamos A Estados Unidos Y entré En el programa De seis años De BU Yo fui miembro Del primer grupo De BU De seis años De la escuela De medicina Mi abuelo Vino en ese momento A buscarme Porque dijo Que yo no podía estudiar En Estados Unidos Medicina Que yo tenía que estudiar En Venezuela Y yo no me arrepiento Ni un solo día De haber tomado Esa decisión Yo creo que a nadie Le ha pasado eso Yo no conozco A nadie Que haya quedado En la universidad Norteamericana En un programa De seis años De medicina Por sus méritos Educativos Como quede yo Y que se regrese Porque su abuelo Se lo pide Y de verdad Que yo me sentí Muy bien Y nunca me arrependería De haber tomado Esa decisión Más que eso Es imposible Mejor hablar De la formación Que yo recibí En Venezuela Y Leonardo ¿Te recuerdas Quienes firmaron Tu título De médico? Sí, claro Mi título Lo firmó La doctora Sonia Hetker De Torres Fue una gran Maestra Profesora Que tuve En el preclínico Yo A quien después Tuve la oportunidad De hacer Ultrasunido endoscópico Y bueno Creo que todo Salió bien después Gracias a Dios Pero le he perdido El rastro a Sonia Así que no sé Más de ella Y mi mamá La doctora La profesora Yudio Valencia Profesora Yudio Valencia Mi mamá Ha sido profesora De la universidad Durante más de 40 años Y mi mamá También me firmó El título También tuve Dos amigas Que me firmaron El título Pero no eran novios No eran novias mías La gente dice Ya tú Tenía dos novias Y te firmaba el título Le digo no Eran dos muchachas Una era La doctora Loli Soto Y la otra La doctora Mercedes Vázquez Que ellas me prestaron Sus apuntes Durante toda la carrera Porque yo nunca Cogía apuntes Yo siempre estudié Por libros Y yo agarraba Los apuntes Y ellas dos Le sacaba copia Y un día antes Del examen Me leía los apuntes Para ver si no me faltaba Nada De lo que yo había estudiado De lo que yo había estudiado Por los libros Yo fui toda la vida Un estudiante En contra Estudiado por apuntes Yo llevaba Tenía Cantidad de libros Y cuando iba a las revisiones De las pruebas Recuerdo que a veces Fui a revisiones De pruebas Hasta con siete libros Para demostrarle A los profesores Que estaban equivocados Y que tenía razón Era yo ¿Te recuerdas Hablando de esos libros En medicina De tres libros En particular Que te habían marcado Mira En pregrado Había un libro De medicina Que era el Cécil Que era una cosa Que si se la pegabas Alguien por la cabeza Lo matabas Porque mi libro Tenía como 1700 páginas Todavía en aquella época Se hacían libros De 1700 páginas Y era un Cécil Que era una edición Hecha en Francia Entonces era Como tres Biblias juntas Y tenía También los libros míos De fisiopatología Me recuerdo Que había uno De El de ¿Cómo era que se llamaba El libro de Que era de Farmacología Que era muy bueno Este es un libro El libro Ese libro A mí me encantaba También El Me dio Sí Y bueno Y cuéntame ¿Dónde Estuvo tu pasantía Rural? Bueno Rural lo hice yo En Santa Lucía Lo hice con El Gordo Ochoa Que es un amigo De nosotros En la carrera Y él estaba También en ese equipo También estaba Tomás Villegas Éramos varios Que todavía Seguimos trabajando Algunos estamos afuera Otros tanto En Venezuela Y después de Rural Me acuerdo Que bueno Hice mi pasantía Del ruralito En Amazonas Que fue donde Conocí a mi esposa Liliana Con la cual Logré Batirme con Seis pretendientes Y casarme Con ella Y seguimos casados Treinta años Después Y tenemos dos niñas Muy lindas Grandes Que están en la Universidad En Francia Y bueno Y para mí Fue una experiencia Inolvidable La Amazonia Venezolana Mira ahora Un poco ya Para entrar Hacia la parte final Para hablar un poco De ti Como persona Entonces Aquí en Inglaterra Hay un programa Que se llama Desert Island Discs Que son Si tú te quedarás En una isla desierta ¿Con qué quisieras Quedarte? Entonces Hay como unas preguntas Entonces Entre estas preguntas Una de ellas es ¿Qué estás leyendo En este momento? Ok Este libro Lo escribió Mi tío Carlos Sosa Carlos Sosa Franco Se llama Huellas de Azogue Y Chocolate Huellas de Azogue Y Chocolate Y es un libro De mi familia Este libro Es sobre mi familia Y tiene 500 años De la historia De mi familia Por el lado De los Sosa Y de los Franco Entonces Este me lo leí Hace poco Y es una Se lo recomiendo A todo el mundo Si quieres saber Donde vengo yo Aquí está el libro Aquí hay un libro Que dice Donde vengo yo Y casualmente Vengo De cerquita De aquí De Estrasburgo Vengo De Augsburgo De Augsburgo Estaba a menos De tres horas En tren De aquí Hacia Alemania O sea que Mis antecesores Vienen de Augsburgo Después fueron a España Y después de España Se fueron a Venezuela Y pasaron Por Cuba Disculpe En Francia Serían Huguenots Son Huguenots Huguenots ¿No es que se llaman? Los de esa zona Bueno Sí Los de Augsburgo En 1500 No eran franceses Ni eran alemanes Eran del Principado de Augsburgo Y tenían que ver Con Carlos V Y era más bien El imperio Románico Germánico Como lo llamaban En esa época Y ahora Me estoy leyendo Este libro Que es el pensamiento De la caja negra Hecho por un inglés Por cierto Llama Y este inglés Este librito Me lo regaló Un amigo mío Que se llama Elías Forero Que es un Gastroenterólogo Muy conocido En Colombia Y es muy bueno Porque habla De los errores De los médicos Entonces se aplica Mucho A lo que yo estoy haciendo Hoy en día Y no me lo he imaginado De verdad que se ve Que Elías me conoce mucho Porque me lo regaló Y ya veo Porque me lo regaló Y bueno Eso es lo que estoy leyendo ahorita Ahora cuando tú me preguntaste ¿Quién haría yo Si me quedo A una isla desierta? ¿Con quién me quedaría? ¿No? Yo me quedaría con mi esposa Oye Me quedaría con Liliana De eso no tengo La mejor duda Solo Solo no Y cuéntame algo Este Tú tienes Algún hobby En particular Mira El hobby mío Es Viajar Y comer Y cocinar Ok Entonces Básicamente A mí me gusta Cocinar Mucho Comer Muy sabroso También Y viajar Bastante Y bueno Y gracias a Dios He podido mantener Esas tres cosas Que a veces no son Muy económicas Durante Los 30 años De matrimonio Que tengo con Liliana Y eso me da Un gran placer Poder hacer mis hobbies Con mi compañera de vida Estuviste en Lyon También Dentro de todos De todos los sitios En que has estado ¿No? Muy famosa Muy famosa Por la comida Y Tiene muy bien ganada Su reputación Además Porque Las escuelas de cocina Y la escuela De polvo cubos Y el Al polvo cubos Y todos esos sitios Allá Los chefs Tratan de pasar Por Lyon Antes de De decir Que ya Bueno Puedes empezar Una carrera Es interesante Como sea Ya tú puedes decir Que pasaste por Lyon Sí Y en Estrasburgo También se come muy bien Es otro tipo de comida Pero La comida saciana También es interesante Pero también Hay comida internacional Y Lo bueno que me gusta Estrasburgo No solamente Lo que estoy haciendo Que es que Estoy trabajando Como te digo Un proyecto de vida Completamente nuevo Pensando en el futuro Del ultrasonido endoscópico Y tratando De que El instituto Se transforme En el centro De lo nuevo Del ultrasonido endoscópico En el mundo Y esa es La La intención Que tenemos En el instituto De los médicos Que trabajamos ahí Que trabajan conmigo Y para eso Estamos incorporando Muchos otros Econoscopistas En nuestros diferentes Programas Tanto de entrenamiento Tengo una lista De 65 profesores Extranjeros Que vienen a mis cursos De ultrasonido endoscópico Para dar clase Y estamos conformando Una lista De expertos Para los distintos Programas científicos Que estamos Adelantando Mira Voy a volver Voy a volver Otra vez A esa parte Personal tuya Este Que música Escuchas habitualmente Mira Yo siempre fui Rockero Pero Oigo todo tipo De música Es decir Yo puedo oír Toda la música Hindu Música china Música del tíbet Música clásica Puedo oír Puedo oír Ópera Puedo oír Música En la calle En un teatro En el metro En mi casa A mi la música Para mi la música Forma una parte Importante de mi vida Pero Yo siempre fui Rockero Chiquito Y si tú eres rockero De todo el mundo Día música Disco Y no sé qué Y uno No yo soy rockero Mira Y si tú no hubieras Sido médico Este O alguna vez Te hubiese Planteado Te planteaste No haber sido médico O si no hubiese Sido médico Que te hubiera gustado ser Médico Mira Y ya cerrando Leonardo Tú A la hora De retirarte Te has pensado En algún momento Si Lo has planificado Lo has Lo has visto O Te lo has planteado De retirarte En algún momento De la medicina O Si eso es algo Que quisieras hacer O Y que podrías Podrías hacer Si en algún momento Aunque ya tú Más o menos Has hablado De retirarte Algo De la parte De la práctica Médica No No de la medicina Sino ya más En el diseño Y en la conceptualización Y en la conceptualización Del futuro Pero si tú tuvieras Que retirarte La medicina Es algo Que te lo has planteado Sí Fíjate que Ya yo me veo Como que yo me hice La primera retirada Ahorita De mi práctica Corriente Endoscopista Médico Que visita Que visita pacientes En sus salas Y que visita pacientes En sus camas Y que ve consulta A pesar de que Muy posiblemente Ahora El año que viene Una pequeña consulta Muy Muy especializada Eso Que es muy probable Bueno Tendré mi consulta Muy especializada Y seguiría Como te digo Haciendo uno Que otro estudio La semana Pero la mayoría Del tiempo Está dedicada A otras cosas A otro tipo De proyectos Que tienen que ver Con lo que hablamos Ahorita Y Entonces ya Es un gran cambio Yo Me siento muy feliz De ese cambio Porque a veces Yo pienso Que si yo hubiese Continuado Con el estrés Que yo llevaba Yo no sé Si a ti también Te pasa lo mismo Yo creo que a ti también Te debe pasar lo mismo ¿Tú no te crees Que tú no ibas A llegar como a los 63 Y ahora te ves Como de 80 No te ha pasado eso Yo antes me veía Como de 65 Y ya estaba listo Porque El nivel de estrés Y de trabajo Hacer 3.000 endoscopias 2.500 endoscopias En un año Como tú comprenderás El nivel de estrés Y de trabajo Era muy fuerte Este De responsabilidades De gente Con que tienes que hablar Explicarles Familiares Esto Lo otro Médicos Es fuerte Y yo no sé Si el cuerpo humano Está diseñado Para el tipo de trabajo Que por lo menos Yo le traté De meter al cuerpo humano Yo particularmente Mi abuelo Por ejemplo Fue una persona Que murió joven Mi abuelo murió De 72 años Yo creo que Él le metió Mucho a su cuerpo Para su edad Y habíamos personas Que tenemos Esas características Yo creo que Tú también Eras uno de estos No sé si me equivoco Pero yo creo que Tú siempre fuiste O sea Una persona Que miles Y miles Y miles Compromisos Todo el día 24 horas Yo creo que ahora Esta nueva vida Que yo tengo Es diferente Y me va Ha cambiado mucho Mi forma de ver El trabajo Y el trabajo También me cambió Ahora tengo un trabajo Que no me lo esperaba Que es para el futuro Y finalmente Yo sí me veo Retirado De este nuevo trabajo Y de esta nueva empresa Que estoy Esta nueva cruzada Y cuando Me veo retirado Me veo retirado Tú te vas a reír Un poco Pero Tú sabes que A mí me gusta mucho Viajar La música Comer Y cocinar Y todo eso Se junta En una cosa Que se llama Champagne de Ote La Champagne de Ote Es una especie De albergue Es como un Bed and Breakfast Inglés Es más o menos Lo mismo El Bed and Breakfast Inglés Es el Champagne de Ote Francés Yo me veo Con un Champagne de Ote Sí Porque no Va a venir Mucha gente Que es como Que uno estuviera Viajando Porque me imagino La gente Viniendo Y contándote Cosas De sus sitios Y de sus lugares Donde vienen En un auberge Sí Sí Es un Champagne de Ote Entonces el Champagne de Ote Tienes que darles desayuno Es obligatorio Que les desayuno Entonces por eso Es como un Bed and Breakfast Porque hay que darle desayuno A la gente Claro Si no Entonces ya no es un Champagne de Ote Sino es un JIT Pero a mí me gusta más El Champagne de Ote Porque al Champagne de Ote Le tienes que dar desayuno Por tanto Vas a interactuar Con todos estos extranjeros Que vas a estar pasando Por tu Champagne de Ote Todo el tiempo Es como que estuvieras viajando Porque algunos sitios Vas a venir tú Otros sitios vas a ir después Y otros sitios Te lo están contando Vas a estar cocinándole A los extranjeros Todo el tiempo Porque les vas a hacer Los desayunos Y siempre inventarás Una cuestión nueva Y posteriormente Como el Champagne de Ote No hace ni almuerzo Ni cena Puedes utilizar el sitio Para cocinar E invitar gente A comer a tu casa Y tienes una gran casa Y entonces puedes también Cocinar Y puedes comer Entonces yo creo que Y la música O sea que puedes unir todo Yo me veo como Un gerente de Champagne de Ote Mira Y tú En algún momento Te has vuelto a plantear Regresar a Venezuela A Venezuela como médico No Ese es un capítulo pasado No Yo como médico No regreso Más nunca a Venezuela Yo Creo que no De repente Entre cinco años Regreso Y dicen Mira Te sacaron la entrevista Como le pasa a los políticos Yo no dije eso Y tal Mira Yo creo que no Honestamente Como médico Yo sí quiero regresar Como venezolano que soy Este A mí me encanta Venezuela Tengo mucha familia en Venezuela Y quiero mucho Venezuela Y yo Soy venezolano Hasta la ñema Así tenga libros Que dicen Que vengo de Europa Hace 500 años Y así sea el primero Regresar a Europa Después de 200 años En el global de mi familia Y volver a tener Un pasaporte europeo Pero Este Me parece que Porque nosotros no teníamos Por ningún lado Que nos saliera nada De europeo Porque son demasiados años Un poco Este Leonardo Si tú Tuvieras que cerrar los ojos Y pensar en Venezuela ¿Cuál es la primera imagen Que te viene A la mente? Si tuviera que pensar En Venezuela Si cierras los ojos Un pico Y los abres ¿Cuál es esa primera imagen Que ves? Bueno Yo veo las playas Las selvas Son dos sitios Que a mí siempre Me gustaron mucho Y si los cierro Una tercera vez Veo los andes Las montañas A mí me gusta mucho Margarita Tú sabes que mi mamá Tiene una casita de Margarita Y nosotros Llegamos mucho para allá Y de verdad que Siempre me ha gustado Volver a Margarita Y volver otra vez A las playas Y ese tipo de cosas Eso es lo que me imagino ¿No? Muy bien Muy bien Bueno mira Yo con esto Quisiera ya cerrar Y más bien Agradecerte muchísimo Que hayas formado Parte de esta iniciativa O sea que En tiempos de COVID Yo creo que es el mejor momento De hacer las entrevistas Porque el tiempo nos sobra No, de verdad que Un millón de gracias Leonardo Este Por este tiempo Y por Por bueno Por contarnos de tu vida Bueno Es una idea De verdad que espero Que este proyecto tuyo Sea un proyecto Que llegue Lejos Porque tú siempre Has tenido buenas ideas Y a mí Tú sabes que esto Que tú estás haciendo A mí se me había ocurrido Hace más o menos Como un año Yo decía Oye vale Que bueno sería Saber que están haciendo Otros médicos Y Y que los cuentos Sean así a menos ¿No? O sea No me gustaría Que esto se transformara En un centro De quejas O de unas entrevistas Donde todo el mundo Viene a llorar De lo difícil Que ha sido su vida Como médico En el extranjero De verdad que Yo sé que Hay gente Que no le ha ido fácil No ha sido fácil Hay gente que le ha sido Más fácil Menos fácil Pero yo creo que uno Siempre Yo he tenido las cosas Aquí En muchos momentos Muy difícil Y Económicamente Y como te digo Al comienzo Este No es fácil Son muchas cosas Pero la idea de la entrevista No es transmitirte O a transmitirles A los demás Esas cosas De esa manera Yo creo que uno Tiene que ser muy positivo Y yo creo Que esta situación Del COVID Que es una tragedia Mundial Va a traer cosas Positivas En la humanidad Y así lo veo Y así lo espero O sea Yo espero Que todos estos muertos Que han habido No sean en vano Que la gente Sepa Valorar Muchas cosas Que hasta hace poco No valoraban Y que yo creo Que el COVID Y este Este hecho De que tanta gente Tenga que estar En su casa Guardada Y que ahora Hay que protegerse De cosas invisibles Va a hacer cosas buenas En el trabajo Cosas buenas En el futuro Y va a crear Nuevas Digamos Aplicaciones De cosas Que hasta cierto punto Usábamos Muy poco Ahora las vamos A utilizar más Y fíjate A ti se te ocurre Esta idea Y mira que buena es Así que te felicito Gracias Y bueno Nada Te mantengo al tanto Y ya En algún momento Cuando hagamos El lanzamiento oficial Te hago llegar Todas las señales Para que Se las enseñes También a toda Tu familia Y a todas Tus amistades Oye Y esa la meto Yo en todos Mis medios No te preocupes Muy bien Bueno Un abrazo Leonardo Y cuídate mucho Cuídate Gracias amigo Gracias 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 ¡Gracias!